con vida. Esperando un milagro permanecieron por horas en el puerto de Huacho familiares y amigos de los 13 pescadores de la embarcación anchovetera Tiburón 20 que se hundió en la zona de Punta Salinas a consecuencia del fuerte oleaje. Familiares y amigos recorrieron el muelle y los exteriores de la capitanía del lugar buscando información de sus seres queridos. Pasado el mediodía, la desesperación se apoderó de los familiares de los pescadores temiendo lo peor. Los sobrevivientes fueron identificados como Franklin Oviedo Zárate, César Álamo Urcia, Luis Ramón Quispe, Carlos Esqueche Carrasco, Walter Areval Holguín, César López Ramos, junto a ellos el cuerpo del patrón de lancha, William Sandoval Sandoval, también pudo ser rescatado del mar y conducido hasta el muelle. Tras llegar al puerto los pescadores con cuadros de hipotermia fueron trasladados en ambulancias a una clínica local. Mientras esto ocurre en Huacho, la población de Santa Rosa en Lambayeque se encuentra consternada. Los pescadores desaparecidos son de esta zona. Ellos, juntos al patrón de la embarcación, que falleció, salieron de Santa Rosa el 18 de mayo.